Se nota el incremento de casos, lamentablemente decimos, no se contagian adentro de la escuela porque dan cuenta también que en otro lugar se contagian, pero es tan grande la circulación de personas que obviamente termina afectando al dictado de clases, sobre todo en las escuelas secundarias, donde no existe un docente para cada grado, cada curso, sino múltiples porque tienen distintas asignaturas. Tal es así que el CEPEN 6 de Cutralcó suspendía tres días, otra escuela primaria acá en el CEPEN 26 también suspendieron ante la alerta, que a veces no son todos contagios, sino habiendo una alerta y sabiendo que una persona viene con un contacto, lo más producto, lo más urgente y lo más necesario es suspender, porque en la escuela donde se rompen siete, ocho burbujas, y relacionado con esto, perdón y cierro, existe un programa, una plataforma educativa que está teniendo el gobierno que se llama Educar Escuela, que también le estamos pidiendo el acceso al gobierno de la provincia para poder mirar eso que vos estás preguntando. Posibilidades o no del trabajo remoto que lamentablemente el gobierno de la provincia no garantizó para el 2020 ni vemos que puede garantizar para el 2021, son como dos cosas separadas. Si las clases se discontinúan o se suspende la presencialidad, que es lo que estamos diciendo, también ya hay acuerdos en el Consejo Federal de cómo debiera ser esa suspensión y lo dice claramente que es para las grandes ciudades y los grandes conglomerados, ¿no? Pero digo, por un lado, ojalá se pueda garantizar la continuidad, no estamos hablando de cuarentena, estamos hablando de aislamiento por corto tiempo, que es lo que establece el Consejo Federal, que nosotros creemos que es así, no hay que separar a los niños y a las niñas eternamente del vínculo pedagógico, de que hay sectores como Confluencia, por ejemplo, que prácticamente no hay diferenciación en la cantidad de contagio ciudad por ciudad, pero otros lugares que sí, que hay ciudades donde no le ha llegado, o hay cero, menos de diez casos de contagio en este momento, nosotros seguimos mirando ciudad por ciudad. Toda la zona alrededor de Chosmalal es un claro ejemplo. En Zapala tenés alto contagio en Zapala, pero en Los Catutos, en Mariano Moreno y en Bajada del Agrio es otra la situación. Entonces yo digo, para esto hoy hay una reunión del cuerpo colegiado, porque nosotros hacemos esa presentación política, porque estamos viendo, pero quienes lo resuelven en el cuerpo colegiado, y evidentemente la provincia del Neuquén está en distintos estadios. Cualquier cosa que ayude a mitigar, porque sabemos que el coronavirus se cura de otra manera y tenemos esperanza que la ciencia nos vacune y avance la vacunación, cualquier cosa que sirva para mitigar la circulación.